Bienvenidos a esta segunda teleconferencia para los participantes del Diplomado de Formación Pedagógica. Quien los saluda, acordialmente la doctora Mariela Quipas de Liza. En esta oportunidad abordaremos el tema del perfil, el perfil profesional. Siguiendo la ruta expuesta ya en nuestra primera teleconferencia, destacamos la gran importancia que tiene la elaboración del diseño curricular para la consecución de actividades micro que se dan en el aula, las mismas que corresponden al nivel de la microplanificación, a través de las que se llevan a cabo en la ejecución del sílabo universitario. En esta oportunidad nosotros vamos a resaltar la importancia de uno de los elementos constitutivos del diseño curricular, que viene a ser el perfil profesional. Estamos apreciando en la pantalla un extracto, un cuadro proporcionado por la autora Rita Castro Ramos en su texto Didáctica Universitaria, en el cual sugiere tres pasos determinantes para la elaboración de un plan curricular, que este vendría a ser el marco situacional, es decir, el escenario, el tomar un estado de cuenta de cuáles son los retos, los retos del escenario nacional y mundial respecto de la carrera profesional, a la cual nosotros vamos a empezar a dirigir, a trabajar. Las necesidades educativas y profesionales que demanda la localidad nacional y también internacional y mundial. La situación actual de la educación peruana a través de la ley de universidades, la ley universitaria, se evalúan estos considerandos y nos va a permitir tener una nueva concepción de la educación universitaria. Estos elementos van a servirnos de marco para poder desplegar consecutivamente nuestro marco conceptual, es decir, ya establecer el perfil profesional en términos de competencia, los objetivos de aprendizaje que se esperan lograr, el concepto de enseñanza que vamos a abordar todos los miembros de la comunidad universitaria. Habíamos estado hablando que la elaboración de un plan curricular no es propiamente la elaboración de una sola persona, la construcción del currículo tiene que ser colectivo, bajo esa premisa, entonces, todos los miembros de la comunidad universitaria nos tenemos que poner de acuerdo sobre algunos términos básicos que vamos a manejar, entre ellos el concepto de enseñanza, el concepto de currículo, investigación, evaluación y extensión de la comunidad universitaria hacia la sociedad. Estos elementos nos van a servir de insumo para elaborar una nueva estructura del plan curricular universitario. ¿Qué componentes distintivos son los que no deben faltar en ellos? Ahí ya estaríamos abordando a esta tercera etapa propuesta por la doctora Ramos que se llama el marco curricular. Uno de los elementos básicos sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy son los perfiles y responden a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué llevar a cabo la naturaleza educativa dentro de un ámbito universitario? Esta pregunta ¿por qué? nos va a dar la respuesta inmediata para formar futuros profesionales con determinadas características ideales que sería entre una de las tantas definiciones del término perfiles. ¿Para qué voy a enseñar a mis alumnos? Tengo que definir claramente estas grandes aspiraciones en términos de competencia que van a dar lugar a los grandes grupos de saberes culturales que forman parte de los contenidos. Así también ¿cuándo y en qué momento voy a dirigir la acción curricular? Estaré hablando de las áreas curriculares, la malla curricular, el sílabo universitario. ¿Cómo voy a llevar a cabo este proceso de dirección del aprendizaje? A través de un conjunto de estrategias didácticas. ¿Cómo voy a realizarlo? A través de los medios materiales. ¿Y cuándo voy a verificar el logro que vendría a ser el proceso de la evaluación? Esos elementos son básicos, son los sujetos y procesos del currículo que están presentes en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Pues bien, ubicado ya el término perfil dentro del marco curricular, haremos brevemente un poco de la historia de los términos perfiles. Allá por los años de 1973, los médicos de la Universidad Cayetano Heredia son los pioneros en delinear los primeros perfiles en el campo de las ciencias médicas. Años después, el Ministerio de Educación solicita el aporte de estos dos médicos para que se comience a elaborar perfiles, catálogos de especificaciones requeridas según los intereses y necesidades de la comunidad peruana en cuanto a la formación del nivel básico. Ya a finales de los 80, pues, las universidades comienzan a cobrar notoria importancia sobre el particular, elaborando sus planes curriculares, conteniendo claramente el desarrollo de los perfiles bajo una técnica. Hablar de elaboración de perfiles es hablar también de grandes personas que durante los últimos años investigadores del ámbito educativo que se han dedicado a investigar, a elaborar, a sugerir algún tipo de técnica para su elaboración. Sin olvidar que los perfiles describen el campo de la investigación del futuro profesional en el cual se hace un análisis del conjunto de conocimientos, de técnicas, de procedimientos de la disciplina con la cual se va a formar, por ejemplo, un administrador, para que este conjunto de grandes saberes culturales pueda ser aplicado en la solución de problemas. Entendida, pues, el término perfil dentro de esa concepción, el Ministerio de Educación y, por ende, las universidades, también nacionales, comienzan a desarrollar los primeros avances. Hablamos un poco de la técnica que se sigue para la elaboración de perfiles. Revisando la bibliografía expuesta por la doctora Ramos, el mismo doctor Santibáñez, el doctor Rosy Quirós, el doctor Flores Barbosa, proponen un seguimiento de elaboración básica que se trabaja sobre la definición del profesional. Es decir, un conjunto de pasos. ¿Qué tipo de profesional es el que quiero abordar? Para ello, es necesario tener en cuenta qué es la carrera profesional en su conjunto, qué saberes, qué alcances se le da dentro del contexto nacional e internacional. Especificar los dominios, dominios o campos de acción con los cuales se va a formar a este futuro profesional. Determinar las funciones para cada uno de estos dominios, desarrollar las destrezas y luego especificar o identificar las posibles competencias que se van a alcanzar al término de la carrera profesional. Todas ellas trabajadas sobre la transversalidad de las actividades y los valores propuestos. Sin embargo, últimamente, en el año 2006, el autor Sergio Trobon desarrolla toda una metodología de currículum por competencia a través de diseños modulares. En él podemos apreciar alguna tipología un poco más específica en su elaboración que nos gustaría comentar esta tarde. Por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer para construir los perfiles está en la definición de la carrera profesional. Como usted está prestando en la diapositiva, se da cuenta de la naturaleza de la carrera. Por ejemplo, la administración es una ciencia que facilita a las organizaciones lograr sus objetivos dentro de un marco global con proyección al futuro, realizando un diagnóstico de sus áreas críticas, planificando estrategias que faciliten evaluar su desarrollo, fomentando la adaptación a los cambios y a la nueva tecnología. Es una concepción que surge de los intereses y necesidades del grupo que desea formar alumnos bajo esta línea, bajo esa trayectoria. Puede mejorar, sí, pero va a mejorar en el extremo que la comunidad universitaria o las comisiones curriculares o las personas involucradas en su construcción delimiten cuáles son esas grandes aspiraciones que tienen como institución y con la cual se puede plasmar. Dichos estos elementos, a manera de ejemplo, nosotros podemos ir ya diseñando los objetivos terminales de la carrera profesional, como usted está leyendo en esta diapositiva, enunciado en términos de las características que debe exhibir el egresado, es decir, los rasgos característicos en términos de conocimiento, en términos de aspectos procedimentales que corresponden al saber hacer y en términos de personas, ¿qué aspectos de su vida personal les va a permitir favorecer mediante el estudio de esta carrera profesional? ¿Cuál es el nivel de relación, coincidencia con los roles y las funciones del perfil profesional? Nos estamos refiriendo al perfil cuando el alumno termina de estudiar, que vendría a ser el perfil del egresado. Hablar de perfil, también podemos tener diversos enfoques en términos de perfiles. El perfil del ingresante, los rasgos característicos que tengo como universidad al momento de seleccionar mis alumnos, el perfil del estudiante, aquel que manifiesta en el transcurso de su carrera profesional, el perfil del egresado, que opta al término de los estudios de los semestres obligatorios, el perfil profesional, que es aquel que obtiene cuando ya tiene el título profesional, tiene una distinción, hay una marcada distinción entre estos niveles de relación. Propone el compromiso del egresado con los procesos de transformación y de la realidad científico-social. Es otro aspecto que también hay que tener en cuenta al momento de redactar estos objetivos terminales de una carrera profesional, el cual está expresado en términos del más alto nivel de logro y de generalidad. Insisto una vez más que estos elementos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser libres de ambigüedades del currículo. Por lo tanto, la definición de perfiles no incide mucho en lo que es la redacción de los términos, sino en la puesta en práctica de este gran conjunto de aspiraciones que nosotros queremos formar. Solamente expresado, sí, en un tipo de lenguaje bastante claro, libre de ambigüedades, y que exprese y que refleje las aspiraciones para las cuales usted va a formar a este futuro profesional. ¿Cómo empiezo el tema de perfil? Como si yo quisiera, por ejemplo, redactar un perfil para un alumno que se está preparando netamente en el campo de ciencias del deporte. Es un profesional X que nosotros lo vamos a preparar durante 10 semestres académicos en el desarrollo del deporte. Entonces, como nosotros manejamos este ámbito, esta área de ciencias del deporte, definimos muy bien cuáles son esos campos o esas grandes áreas que conllevan al desarrollo de un especialista en ciencias del deporte. Uno de ellos puede ser el campo psicofísico, con el cual y con el conocimiento y el recojo de información determino cuál podría ser el propósito principal de este campo. El propósito que explica las razones del por qué y para qué de ese dominio o de ese campo. En este caso, vendría a ser salud psicofísica, que refiere a la salud mental y a la salud corporal del individuo, y el acondicionamiento físico, que está muy referido hacia el mantenimiento. Para cada uno de los propósitos, determinamos la función clave, que vendría a ser el elemento generador, el insumo, antes de la redacción del perfil en términos de competencia. En el caso que estamos observando, para el propósito principal que es salud psicofísica, la función clave podría ser desarrollo de actividades psicofísicas para el conservamiento de su salud. ¿Qué tareas son las que van a enmarcar estos elementos? Primero, comprende el funcionamiento de su cuerpo e interioriza su imagen corporal, conoce, comprende y aplica los fundamentos de la salud, establece relaciones entre la actividad física, entre la alimentación y el descanso. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos operacionalizado, hemos tomado a bien cada uno de los, de las tareas que puede realizar el futuro profesional a lo largo de los semestres académicos que conlleve la actividad profesional. Muy sujeta, por cierto, a revisión y a incorporación de nuevos elementos. La técnica de elaboración de perfiles no es una función acabada. Nosotros podemos ir mejorando según el contexto, pero hacer este ejercicio nos aclara a todos los profesionales, desde nuestra óptica a operacionalizar mejor, a comprender mejor a la carrera profesional. Siguiendo esta misma mecánica, nosotros vamos a ir definiendo los propósitos, función clave y tareas para cada uno de los campos que estimemos convenientes. Estos campos o dominios pueden ser social y cultural, puede ser para el caso psicofísico, puede ser político, en el caso de una carrera profesional de derecho, que esto sea. Son los elementos claves que sirven de insumo para la redacción de una competencia. Esta competencia es la que está desarrollada en términos de perfiles, es decir, que aquí tengo yo un perfil escrito en términos de competencia. La redacción de la competencia va a llevar también un proceso que siguiendo con la matriz anterior me va a servir de insumo para aclarar cada uno de estos componentes. Como por ejemplo, el proceso. ¿Cuál es el proceso que se va a desarrollar según la matriz anterior que estábamos asociando el caso de psicofísico? Recuerda usted en el campo de acción anterior que es psicofísico y la función clave desarrolla actividades psicofísicas para el conservamiento de su salud. Entonces, el proceso, aquí sería el funcionamiento del cuerpo humano de manera corporal y mental también. Bien, el desempeño que viene a ser la muestra que el alumno, que el futuro profesional va a adquirir a lo largo de estos 10 meses. Por ejemplo, conocimiento del cuerpo humano, procedimientos de ejercitación y salud mental, actividades de alimentación y descanso, hábitos de higiene. ¿Cuál va a ser el contexto? ¿Cuál va a ser el ámbito donde se va a desarrollar todo ello? Todo esto dentro de la ejecución o la inserción de dos valores básicos. Uno de ellos es la disciplina y la aplicación de la autodisciplina en la conservación de su cuerpo tanto físico como psíquico. Es decir, ese vendría a ser el contexto, el espacio favorable en el cual se va a desarrollar una muestra de desempeño, por ende, se va a llevar a cabo un proceso. El otro elemento que vendría a ser la complejidad, ¿no? ¿Qué elementos son los que abordan más allá dentro de lo propuesto en la muestra de desempeño? Es decir, la conservación óptima se aspira a llegar a estos procesos que no son fáciles de lograr de la noche a la mañana. Conservación óptima del estado de salud físico y medad. ¿Cuál es la idoneidad? ¿Cuál es el aspecto personal que va a demostrar en el alumno una conducta observable, favorable en un mediano plazo? Y esto sería la autosostenibilidad. ¿Por qué? Para el caso que estamos evaluando. Si el sujeto no pone a disposición, ¿no? No tiene ese deseo de mantener o en estado óptimo su salud física y su salud mental, entonces dudamos mucho que terceras personas lo vayan a hacer. Por eso el rasgo de idoneidad sería el más acorde para nuestro ejemplo, el de autosostenibilidad. Y en el valor de la responsabilidad, ¿qué acciones inmediatas son las que se va a llevar? La valoración de normas y hábitos de cultura saludable, que es lo que se espera alcanzar. Cuando nosotros hemos desarrollado estos elementos básicos que acabo de referir, estamos en condiciones de redactar una competencia. La redacción de la competencia debe incluir la acción a realizar en modo indicativo, luego el objeto directo, el que vendría a ser el contenido, la trascendencia de este mismo y un nivel de ejecución, la parte del desarrollo actitudinal. En el ejemplo que seguimos a continuación, nuestra competencia quedaría redactada de la siguiente forma. Valora la importancia de la salud incorporando como práctica de vida la higiene, alimentación, descanso, seguridad y práctica deportiva. Incorporando mecanismos individuales con actitud responsable para una vida saludable, tanto física como psíquica, como física. Entonces, como vemos en la redacción de esta competencia, está inmerso todos los elementos que anteriormente hemos descrito. La redacción de la competencia debe llegar en un momento a través del cual nosotros hemos operacionalizado una serie de aspectos que son necesarios. Y en su construcción vamos a observar también, de repente, duplicidad de tareas, duplicidad de procesos que podemos ir limando paulatinamente. El trabajo, como repito, reitero una vez más, es un trabajo colectivo, no lo hace una sola persona. El técnico, un pedagogo puede dar una opinión respecto del proceso técnico, pero son los especialistas los llamados a tener mayor injerencia en la toma de decisiones sobre la redacción de perfiles en términos de competencia. Pues bien, algunas conclusiones que hemos trabajado el día de hoy. El perfil del egresado caracteriza, pues, los rasgos ideales del futuro profesional y este se define en términos de competencia. La metodología para su elaboración radica en el enfoque. Ya hemos comentado de diversos autores que hablan sobre el particular. Sin embargo, se sugiere elaborar matrices, matrices de su, matrices para recoger información sobre los campos de acción, dominio, propósito, función clave, tareas, muestras de desempeño, que nos van a servir de insumo para la redacción de este perfil en términos de competencia. Y en un diseño curricular también podemos incorporar el perfil del ingresante, el perfil del estudiante, del egresado, del profesional, etc. Muchísimas gracias por su gentil atención y nos estamos encontrando en nuestra tercera teleconferencia.